Bienvenidos a END Noticias. Empezamos con informaciones nacionales. Comenzó el proceso judicial contra los acusados en la masacre del 19 de julio. La justicia determinó que la culpabilidad o inocencia de los implicados quede en manos de un juez técnico y no de un tribunal de jurado. La Asociación Médica Nicaragüense reiteró su respaldo a las tres doctoras que están siendo enjuiciadas por la muerte de Karina Peña. Los médicos exigen que se cambien las normas de auditorías para que los galenos sean tomados en cuenta. En deportes, Kaká fue convocado para un amistoso que jugará Brasil. El futbolista vuelve a la selección brasileña tras no ser nominado desde marzo de 2013 para un partido contra Argentina. En internacionales, un hospital de Washington recibió a un paciente con síntomas de ébola. El hombre que estuvo recientemente en Nigeria espera el diagnóstico final en condición estable. En fama, Google aseguró que ha borrado 10.000 fotografías de famosas desnudas. Esa fue la respuesta de la compañía ante las amenazas de un abogado de celebridades de demandarlo por 100 millones de dólares en daños por facilitar el posteo de imágenes hackeadas. Para ampliar estas y otras informaciones, visite elmuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.